El Gatito Cariñoso Y saben que soy tiquero, muy ardiente y amoroso Y me dicen caprichoso en asuntos del amor Soy un gato cuya me cantó y me cuentan que soy yo dejo Muy amante, delicado y trangolchador Qué lindo que sé escuchar por la calle costa Alfonso y Zavala señor, los dos de la guitarra Y yo buscando a la gatita que soy Bueno, soy un gato chinitero para asuntos del amor Me llaman el chinitero y no hay cosa más bonita Me llaman el chinitero y no hay cosa más bonita Que un gato con dos gatitas para armar un entrevero Y una noche compañero sabrá Dios que pasará Soy un gato cuya me cantó y me cuentan que soy yo dejo Muy amante, delicado y trangolchador Qué linda, interesante, arrepentido, muy desvalgada Gato citonada señor, con el chivo guitarreal Y seguirla sin parar, siempre de pagar Soy un gato chinitero para asuntos del amor